Ok, hoy tenemos una Ford F800 de la serie Ford Allyson Transmisión. Una Allyson. El problema es que hoy tenemos, es de que dejó de funcionar la reversa. Ya para reversa no da, como saben ahí está en parking, vamos a prenderlo, nomás va para delante nada más. Y vamos a ver, ponemos reversa, nomás la luz jala. Pero no jala la reversa. Confrente si jala, neutral no. Y reversa no jala, nomás escucha el sonido de la alarma. ¿Vean? No hace nada. Vamos a ver, que es lo que hace acá abajo, ok. Es una Allyson, una transmisión Allyson 300, digo 545 AT, 545. Vamos a chocarle los decilios. ¡Vean! Ok, pues hoy vamos a quitar la transmisión de este Ford F800 a la reversa ya no ya no entró, ya no jaló vamos a tumbar como se llama la la transmisión y mandarla a reparar es una Allison AT545 ahorita vamos a irla quitando parte a parte y de ahí vamos ok, sigan conmigo ok, primero hay que dejarlo neutral neutral y quitar el freno de mano, puchar el botón hacia adentro, ok no va a salir la llave pero es lo que hay que hacer primero sale ok ¡Gracias! 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 Ok, como ven aquí la reversa está bien frágil casi él no es normal porque luego se bota vamos a preguntarle después al mecánico que hace eso si algo se dañó o algo yo no sé de transmisiones pero todas las demás quedan bien se ajustan bien nomás en reversa se bota a la que sigue ok vamos a quitarla y pues está fácil todos los harness todos los conectores eléctricos y todos los tornillos de la concha y esto no se olvide que desconecto la batería también y a tener asegurado su camión y también la flecha la flecha que quite voy a reemplazar el axo como se dice la la cuceta porque también está dañada pero eso lo voy a hacer después de llevarla tradicional al mecánico primero al mecánico primero y 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